Momentos de alegría y la victoria del señor Moisés Ramírez Loza venciendo al COVID-19. Abrazado por su esposa, mientras sus hijos captan estos emotivos momentos. Lo cierto es que su familia nunca dejó de estar a su lado. Por más de un mes, bajo las ardientes temperaturas que rompían récords en Arizona, los hijos de Moisés acamparon a las 24 horas del día, afuera de la ventana donde el padre inmigrante luchaba por su vida en cuidados intensivos. Yo estaba bloqueado, yo no sabía de nada, mija. Esa enfermedad es tan fea que te dices tú, ¿cómo me voy a salvar? Yo ya estaba, te digo, ya más para allá. Pero su esposa y sus hijos no perdieron la fe. Unidos en cada instante, hasta el último minuto que Moisés estuvo en el hospital. No puedo todavía, como te digo, agradecérselos que estuvieron allí. El señor Moisés seguirá tomando terapia como parte de su recuperación. Él forma parte de uno de los grupos más afectados por COVID-19, que muestra ser el grupo de hispanos de mayor edad, según estadísticas del Departamento de Salud Estatal. Antonia Mejía, Telemundo, Arizona.